Ay, 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 la, 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 la Y, joder y mortifica Cuando te dicen todo, así en tu carita Joder y mortifica Y si te rasca es porque te pica, verdad Joder y mortifica Así que buscate una pomadita Joder y mortifica Oye, échale salsita, échale salsita Buenas tardes, papá. Te voy a dar tus 90 segundos para que le preguntes algo o cualquier cosa que quieras hacer. Nadie te va a interrumpir, ni Donatello, ni yo. Por favor, sin ninguna palabra ni nada. Y después él te va a responder y vamos a ir entrando uno a uno a la demás persona, ¿ok? Ahí está. No, yo mientras Donatello estaba hablando, tú y Donatello estaban hablando, yo estaba tratando a la larga de responder una pregunta, Donatello, bueno, ¿cuál es el punto? Inicialmente se te invita aquí para que tú hables acerca de los youtubers que monetizan. En la larga tú estás de acuerdo, por otro lado no estás de acuerdo. O sea, que en la vida real tu discurso es bastante ilegible. Ilegible no solamente el discurso tuyo, sino también tu manera de expresarte, ¿no? Tu fotografía es pésima, ¿no? Que creo que si tú vas a hacer tu trabajo de youtuber, todas esas cosas, debes también mejorar tu dicción, tu manera de expresarte, tu manera de relacionarte con nosotros. Otro es que hay una serie de preguntas aquí, tú me dices a mí, yo, que la gente de aquí fuera no tiene el derecho a defender la patria. O sea, yo te digo algo, tiene una cosa, yo como ciudadano cubano viviendo fuera, yo he contribuido a Cuba, pero por mucho más, y no necesariamente tuve que luchar allá adentro. Yo he contribuido económicamente, yo he contribuido allá adentro en Cuba, en servicios militares, en miles de cosas. Por tanto, tengo el derecho suficiente, la moral suficiente, para querer una mejor patria, ¿entiendes? Para darle un legado a mis hijos. ¿Cuál es el legado que le vas a dar tú a tus hijos? Ese que tú estás haciendo ahora, no es el mejor legado. Tú tienes la mejor información y la más veraz. Y la pregunta mía es, bueno, si tú tienes la mejor información y la más veraz, ¿por qué no te siguen las personas? ¿No crees que eso pone en duda todas las cosas que tú dices? Así por el estilo, te puedo decir de que, ¿de dónde salieron los 3 mil, los 3 mil dólares que sacaste? Ok, ok, ya se acabó, ya se te acabó tu tiempo. Dice Rolando Manfran, dice, el guerrero son todos los cubanos dignos, respeta, tú eres con H, eres con H. Un mentiroso, me imagino que está hablando de mí. Ok, sí, gracias por su opinión, gracias por esos 5 dólares que van a ser inyectados directamente a nuestro canal para hacer una mejor producción y llevar mucho más lejos nuestro mensaje. Así que, por favor, Donatello. ¿Ya? ¿Ya puedo contestar? Ya. Ok, mira, vamos por parte. Usted hace directa, yo creo que no hace directa ni hace video live, es lo primero. Quizás, cuando te dé la noción de hacer un video live, todo el que se sienta cubano tiene derecho a protestar y reclamar sus derechos en Cuba. Pero yo estoy hablando de los influencers, a ver, yo estoy hablando de los influencers que salieron ahora, todos estos fantoches que salieron ahora, que todos son unos fantoches, los que salieron ahora, que se dedican a esta historia que en Cuba nunca alzaron la voz porque estaban opacando al verdadero exilio, la nolema esa, ¿de dónde salió el juez Batista? ¿de dónde salió el juez Batista? De chismebrete con nosotros y tratando de vender mujeres en las redes sociales donde se pajeaban con él y después tratando de vender los videos y las fotos. Nunca hablaron de política, vienen a hablar ahora porque esto es un negocio y se unieron a esta historia porque ve que da dinero. Entonces, yo en las redes sociales llevo cuatro años. Si yo me mantengo con la misma, ¿qué pasa con esto? Mi visionario y mi lema, yo no puedo cambiar por dar una cara a una imagen, yo tengo que ser natural. Si yo soy un tipo que yo estoy acostumbrado a fumarme un cigarro en una directa, todos los días, yo no puedo hacerme el de la persona destruida, el de la persona, si yo soy un desfachetado, ¿por qué yo tengo que cambiar para darle una imagen a la gente que no es atalla? Entonces, ¿qué pasa? Mira, con el mentiroso Paola, con el mentiroso José Batista, con el mentiroso Eliezer Ávila y con el mentiroso Chucho si estamos luchando o ustedes están luchando por quitar una dictadura, tú te imaginas cuando toda esa gente lleguen al poder, va a existir peor. ¿Me entendiste? Va a existir peor. Entonces, en contra de eso es lo que yo estoy. Ok, ¿tú sabes que es interesante lo que tú dices? Porque para ti todo el mundo es un mentiroso y la verdad absoluta la tienes tú, la verdad absoluta no la tiene todo el mundo, es decir, no la tiene nadie. Yo no tengo la verdad absoluta. Pero si te toma la potestad de decirle mentiroso a otra persona es porque me imagino que en tu mente tienes la verdad. yo te voy a decir por qué yo tengo esa diferencia después. Cuando yo termine muchísimas gracias de verdad que sí voy a entrar a las demás personas despídete rápido por favor que ya tengo que casi que cerrar el programa. Yo simplemente me quiero despedir pero bueno te digo lo que tú dices va en contra de lo que tú estás diciendo. Ok, ese es tu criterio te lo respeto Eliezer Ávila luchó ahí adentro y esta ya fue eso es mentiroso para ti también. Lo vimos todos. Es verdad, tiene la razón, tiene la razón. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad que sí, muchísimas gracias. Te agradezco que hayas entrado y seguimos en contacto. Gracias hermano, gracias, muchísimas gracias, de verdad que sí. Ok, vamos a entrar a la mujer, por favor. Buenas tardes, Joe. Buenas. Buenas tardes, ¿dónde nos estás viendo mi vida? Desde República Checa, Praga. Wow, República Checa, Praga, ok. Te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo, en Cuba hay una dictadura, por favor. Hay una tiranía de corte marxista estalinista hace más de 60 años, sangrienta y criminal. Ok, perfecto, muchísimas gracias por responder. Te voy a dar 90 segundos, es tu primera vez que nos ves. Bueno, yo los veo a ustedes y algunas veces le pedí entrar, pero no tenía el privilegio que me entraron hasta hoy. No, aquí no tenemos, es decir, las personas entran aquí y yo lo veo en el backstage y la subo, no es que yo... Sí, no, pero no había tenido la posibilidad de entrar hasta hoy. Ok, dice Orlando Jiménez que se me fue, ok, míralo aquí, dice Orlando Jiménez, si tienes un problema de envidia y de ego muy lastimado, llevas cuatro años y te duele que vean a otras personas. Bueno, ese es su criterio, muchas gracias a Orlando Jiménez, de verdad que sí. Yo te voy a dar tus 90 segundos para que diga lo que le tengas que decir a Donatello, ok, ahí está. Está bien, está bien, gracias. Buenas Donatello, ¿cómo estás? Buenas Mami, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta que te quería hacer era que si tú tenías alguna prueba que puedas presentar respecto a lo que tú estás diciendo, por ejemplo, lo que dice sobre Michael Osorbo que es un delincuente común, si tú tenías algún tipo de prueba, ¿dónde uno la puede ver? ¿Dónde tú la puedes presentar? Porque no es decir, sino... Yo la paso ahora mismo, yo la paso. No es decir, sino mostrar, mostrar las pruebas y yo quiero que tú le dejes a los, a los, a los que están viendo el programa, a todo el mundo, el, el link de tu, de tu página donde uno puede entrar a ver las pruebas de lo que, de todo lo que tú dices. ¿Lo puedes dar? Bueno, mira, yo se la puedo dar aquí ahora mismo, yo se la mando por mes. No, 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 yo quería que tú se la dieras a los más de 800 personas para que esas 800 personas no te ofendan más y crean en ti. Bueno, cubanos, 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 vayan ahí un momentico, yo me llamo como quiera, a la página, yo me llamo como quiera y que la busquen ahí. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, eh, Donatello, las pruebas, no de la página, las pruebas, suéltala en el chat. No, 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 yo, yo te voy a poner, no, no, la pregunta que yo quería hacer, atiéndeme un momentico porque yo tengo mis 90 segundos, eh, yo, lo que, las pruebas que yo quiero, porque en el chat, las pruebas no se pueden poner, el chat no, no da opción a que Donatello pueda poner las pruebas, pero si él tiene la posibilidad de dar su página, donde las personas que yo veo, muchas personas ofendiendo, lo que no sé por qué están ofendiendo a Donatello, porque en una democracia, no todo el mundo tenemos que pensar igual, eh, a mí hay personas que no me caen bien y yo no las ofendo en lo personal. Eh, yo, yo no las he ofendido, ¿no? No, 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 tú eres muy respetuoso, no, no, tú eres muy respetuoso, yo debato, yo debato acalorado con él, pero nunca le voy a decir. no, tú no, tú eres muy respetuoso, yo estoy diciendo, las personas del chat están diciendo, la comunista, porque yo lo estoy viendo hace rato ahí, que le están diciendo comunista a Donatello. Un momentico, déjame leer un mensaje aquí, discúlpeme, tengo que leer estos mensajes, porque, por ejemplo, cuando en el mundo eran tantos los mensajes, que no los dije, me dijeron que yo me había robado ese dinero, por no poner los mensajes, así que me disculpa, por favor, antes de seguir con ustedes, dice, antes nadie protestaba en Cuba, porque no había la miseria, y el hambre que hay ahora, ¿por qué no dice lo mismo de lo que protestaban en Cuba? Darwin, nunca responde, sí, me imagino que Donatello, nunca responde, dice Regi Carmona, dice, ¿por qué Otaola desde una silla manda que se tiran en las calles, y a sus 14 viajes en Cuba nunca lo hizo? Bueno, es una gran pregunta para Otaola, Sue dice, somos una vergüenza ante el mundo, sin principio ni ideologías individuales, que nos hagan sentirnos orgullosos herederos de nuestros libertadores. Ok, gracias a todas esas personas que nos acaban de donar, muchísimas gracias, de verdad que sí, va a ser inyectado directamente a nuestro canal, todas esas donaciones. Ok, Donatello. ¿Tú te tiran unos minutos? No, no, tenían un minuto y medio y se acabó ya. Sí, pero es que yo no he logrado hablar los 90 segundos. Sí, yo lo puse, es decir, sale aquí, a ver, aquí en la esquina de mi pantalla. Sí, pero en ese momento estabas hablando tú y Donatello, y no pude hablar. Ok, vamos a darte, por ser mujer, vamos a darte otra vez tus 90 segundos. Gracias. De nada. Yo quiero que las personas en el chat sean un poco respetuosas, y si le van a pedir pruebas a Donatello, que le digan lo que digo yo, Donatello, dame el nombre de tu página, pon las pruebas de lo que tú afirmas, no veo por qué las personas tengan que ofender a Donatello de esa manera, no lo entiendo. Vamos, yo voy a tratar a quedar bien. Otros que han entrado al chat, también han ofendido a Donatello, y son personas que han tratado de decir lo que han hecho, o lo que han dejado de hacer, y han ofendido a Donatello en lo personal. Eso no estoy de acuerdo con eso. No, yo tampoco estoy de acuerdo, pero recuerda, es un programa de opinión, se trata de monitorear. pero debes de moderar las ofensas. Yo no puedo, mi vida, a ver, a ver, mira, yo tengo una producción de atrás que está mirando las ofensas, pero es decir, cuando se mandan para qué hacer carajo, cuando te dicen, no sé, para malas palabras, eso sí se atreve, se ataja, pero son tantos comentarios que a veces pasan uno, y pasan el otro, y una sola persona mirando. Las personas que han entrado a hacer la pregunta a Donatello, me han ofendido. Ok, bueno, ya, bueno, ya, ellos tienen 90 segundos. Claro, claro, eso no, 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 no. Yo trato de que no se diga malas palabras, por lo menos. Tampoco las personas tienen que ofender a los personales, porque mira, yo, yo tengo, yo tengo en mi Facebook, pruebas de todo lo que yo afirmo, pero yo, por ejemplo, si estuviera Michael Osorgo ahí. a ver, tú le estás haciendo las preguntas a Donatello, o me la estás haciendo a mí, porque no sé bien a quién le estás haciendo las preguntas. a Donatello, le estoy diciendo que presente, que presente en su página, yo me llamo como quiera, las pruebas sobre las cosas que él afirma, también decirle a Donatello. Ok, cuando yo termine este programa, cuando yo termine aquí con Darwin, yo voy a hacer una directa por la página, yo me llamo como quiera. Ok, perfecto, muchas gracias. Quiero, quiero que le presente las pruebas a los que te están ofendiendo, Donatello, si es posible. ¿Ustedes se conocen? Ok, perfecto. ¿Ustedes se conocen? No, viviendo en Argentina. estoy hablando en las redes sociales y se conocen. Ah, no, 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 Muchas gracias, yo, muchas gracias, de verdad que sí, gracias, muchísimas gracias. Así que nos vemos en la próxima. Gracias, gracias a ti, gracias a ti, saludos desde Prado. Gracias, hermana, gracias, muchísimas gracias, de verdad que sí. Ok, tú me estás hablando, a veces tú me hablas de todos estos influencers que se hablan, que se dicen mentiras, que tú tienes algo que decirme de Carlito Madrid. ¿Cuál es Carlito Madrid? Bueno, él vive en Madrid, es como un tipo de chorita, que dice datos, no ideas. No, 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 a ver, hay muchas de estas personas que yo no sigo, porque verdaderamente, mira, hay uno que salió, donde Liesel Ávila lo quiso desprestigial, no sé si será ese, con el lío ese de Praga, no sé si será ese que Liesel Ávila, digo, bueno, ese no, no, no sé, no conozco a Carlito, no lo conozco. Ok, entonces yo te voy a entrar a Carlito Madrid aquí ahora. Ok. Buenas tardes, Carlito Madrid. Buenas tardes, Darkwing, buenas tardes, Donatello, un placer saludarte. Buenas tardes, buenas tardes, igualmente. Bendiciones para ti, para abajo. Te voy a dar los 90 segundos para que digas todo, para que Donatello no te interrumpa. No haría más. Donatello no te interrumpa, yo no te voy a interrumpir, y después debatimos entre nosotros. No, no, yo no, claro, yo no, 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 es solamente, yo, yo, mira, yo trato de hacer esto. Gracias, por esos cinco dices, no lo ofendo, solo veo el facilista más que quizás inconsciente, apoyo lo mal hecho y la influencia de una forma negativa de la realidad del cubano. Gracias, de verdad que sí, muchísimas gracias. Orlando Jiménez dice, destacan la envidia, es mala bro. Ok, gracias Orlando, de verdad que sí. Ok, yo le doy los 90 segundos a Carlito, Carlito es como de la casa aquí, pero es que después vienen las ciberclarias y me dicen, mira, Carlito no se lo diste, y empiezan a atacarme, entonces yo se lo doy, parejo para todo el mundo, y después, bueno, entramos en un pequeño debate entre tres personas que se manejan bien en las redes sociales, así que, Carlito Madrid, por favor. Donatello, yo te escuché decir hace un rato que todos estos fantoches que habían salido de nuevo mentían, yo soy cubano, tengo un canal de YouTube relativamente nuevo y relativamente modesto, tiene unos 25 mil suscriptores aproximadamente, relacionado con el tema Cuba, política de Cuba, economía cubana, sociedad cubana, y como tú generalizaste, yo quería preguntarte, ¿en qué mentira me has visto a mí incurrir? o si ha sido un lapsus tuyo, de una forma de generalizar, y de una forma de, como decimos aquí en España, expandir la mierda delante del ventilador para embarrar a todo el mundo, y esa era mi pregunta. Ok, Donatello. Yo verdaderamente primera vez que te voy a comentar, entonces yo no te puedo decir a ti, de que tú haces cosas que son mentiras, porque no tengo la necesidad de decirlo, porque no te he visto. Ahora, yo ni sabía que tú eres influencer en las redes sociales, si por alguna casualidad te ofendiste, y te lo cogiste para ti, te pido mi disculpa, pero bueno, aquí todo el mundo sabe lo que yo me va, los chuchos de chuchos, los Eliezer Ávila, los Taola, los Payá, los Anolema, toda esa gente. Calito Madrid, tú tienes algo que decir en cuanto a eso, él dice que esas personas hacen fake news para hacer noticias, para ganar views, ¿qué opinión tú tienes que decir eso del otro lado? Ya que tengo dos cosas diferentes aquí. Yo no voy a hablar, Darwin, de lo que hace la otra gente, primero, porque yo creo en lo que hace la otra gente, entonces no voy a hablar. Yo voy a hablar de una generalidad, una generalización que ha hecho Donatello, desde mi modo de ver, bastante mal empleada, porque en lugar de atacar a las personas que él quiere atacar, que son estas, nos está atacando a todos, y eso no aporta nada, ni a la causa de Cuba, ni a la causa de la información, y el que está incurriendo entonces en una mentira es él, porque sin siquiera conocerme, él me está metiendo en ese saco de todos estos fantoches que han salido nuevos, y ni siquiera sabe quién soy yo. Entonces, yo no me he sentido ofendido, al contrario, yo tampoco, es la primera vez, te lo juro por mi hija, que es la primera vez que te veo, pero lo que no puedo permitir, es que salga alguien, en un canal serio como este, a generalizar de la forma que lo has hecho, cuando es mentira lo que estás diciendo. Ok, pero ahora, a lo que voy aquí, yo me dirigí a tu persona y puse tu nombre. No, es lo que está diciendo que generalizaste. Exacto. No, no, a ver, si yo generalicé, yo generalicé, nada más y nada menos, todos estos fantoches que han salido, y les dije nombre, porque ahí está grabado en la directa. Dijiste todos estos fantoches que han salido, y luego mencionaste. Dije, permiso, dije todos estos fantoches que han salido, y puse nombre, es decir, si entre los nombres que menté, no estabas tú, no tenías por cabertelo cogido. Ahora, que tú quieras cogértelo para buscar un protagonismo, yo te entiendo, pero se supone. Espera, un momento, un momento. Espera, a ver, a ver, a ver, si yo, a ver, si yo digo fantoches, un momento, donatero, a Carlitos Madrid no le hace falta, protagonismo, Carlitos Madrid se conectan, y se conectan más de 300 gente, que se yo, más de mil personas, él no le hace falta protagonismo. Sí, quítale el micrófono. A ver, a ver, yo te entiendo lo que tú me quieres decir, pero si ahora mismo, yo digo todo esto fantoche, y yo pongo nombre, porque yo no le debo nada a nadie en las redes sociales, yo sí hablo con nombre. Si yo digo todos estos fantoches que han salido y pongo nombre, ahora, si él se lo cogió para él, pues porque quiso, porque yo no dije el nombre aquí de Carlitos Madrid en ningún momento. Porque yo cuando dije que está grabado, no lo dije. Está grabado en el video. Entonces, si yo puse el nombre, yo no sé, yo no sé si tú conoces, yo no sé si tú conoces el idioma español, pero cuando tú dices todos, estás generalizando. Si tú dices a ver, si yo digo todos, Otaola, Eliezer, El Chucho y los que tú quieras, estás hablando de esos. Pero cuando dices todos, nos estás incluyendo a todos, desde mí hasta Roma. No, no, te equivocaste. Te equivocaste porque entonces tuviera que. No, te equivocaste porque entonces tuviera que. No, no, porque cuando generalizaba. A ver, por eso, a ver, por eso te, por eso te sugiero, te sugiero que no. A ver, pero espérate, cuando Darwin me preguntó a mí. Dentro de esos que tú estás diciendo todos, estoy yo. Yo le dije nombre. Yo no especificé a nadie. Los que especificé son los que yo llamo fantoches y mentirosos y oportunistas. Yo no te puse a ti en ningún momento, porque malo que yo hubiera dicho todos estos fantoches y dentro del grupo de todos esos fantoches, yo hubiera mentado tu nombre. Porque hasta mal no me tenía Darwin. Y Darwin me preguntó y yo le dije que él no. Un momento, un momento, sí, un momento, un momento. Cuando tú dices todos estos fantoches y te digo, pero dime ejemplo. Y bueno, de ese grupo. Y yo te puse los nombres. Sí, no, pero no te puse los nombres. No sé quién, no sé quién, no sé quién. Y bueno, fue los nombres que te di. Ya fue los nombres que te di, porque eso es lo que pone en el fantocherismo. Lo bueno que tiene, lo bueno que tienen estas directas que se quedan grabadas. Exactamente. Yo sé lo que me motivó a entrar. Yo sé lo que tú dijiste, pero yo también sé lo que me motivó a entrar. No, a ver, no hay palabra maldicha, sino malinterpretada. No, no, No hay palabra maldicha. Es muy claro, es muy claro lo que dijiste, Donatello. Y la interpretación también es muy clara. Ok. Yo dije todo esto, fantoches. Ok, Donatello. Pero a ver, un momento, un momento, para que quede aclarado, para que quede aclarado, Donatello. Los fantoches, los fantoches que tú dices, ¿quiénes son? Dímelos ya. Númeralos ahí. A ver quién está dentro y quién está afuera. Ok, mira, Ana Olema, Rosa María Payá, Eliezer Ávila, Chucho de Chucho, Eutra de, de, Jojo Batista de Eutra, ¿cómo se llama esta? Otaola, la luz anti Esteban ese. Esos son los que yo digo. Ya, ya no hay más nadie. Son unos mentirosos. Ya no hay más nadie. Tú dejas afuera, a Rujama, a Carlito Madrid. Me imagino que me dejaste a mí afuera también. Pero si es que yo no, yo no los sigo ustedes. Yo estoy hablando de los que sigo, que son unos fantoches. Ah, tú lo. Por eso es que yo hablo en base. Son unos fantoches, tú lo sigo. Un momentico rápido. Porque las pruebas están, que son unos fantoches. Un momento rápido, que se me están acumulando, es decir, las donaciones. Dice, por si no puedo entrar, lo que quería decir era que es un ejemplo de confundir la gimnasia, la gimnasia con la manesia. Lo que vive con su culpa de no haber hecho nada y la impotencia de no poder ser exitosos en las redes sociales. Bueno, gracias. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Déjame leer el otro. Dice Carlos, Yen dices, él dijo todos estos, no todos. Es diferente. Aprendan. Ok. Y ya ahí fue lo que yo dije. Yo no dije en ningún momento todos. Yo dije todos estos fantoches y entonces Darwin me preguntó ¿Estoy yo? Y yo le dije no. No, yo te pregunto quiénes son esos fantoches. Creo que fue así. Y yo le especifique, pero yo no dije en ningún momento todos. Yo dije todos estos. Fue lo que yo dije. Bueno, dijiste todo esto. Lo dije para ti porque te interpretaste mal. Eso se va. Bueno, eso después se pica. De todas formas, Donatello, yo no te conozco, no sé quién eres. Yo tampoco te conozco. Yo te sugeriría a modo de apreciación que cuando vayas a hablar de alguien le pongas nombre y no te refieras a todos porque todos es un colectivo muy diverso y pueden haber personas como yo que se sientan aludidos y entren a la directa a preguntarte pues quiénes son todos y en qué hemos mentido. Entonces, si tú dices por lo claro, esta persona, esta persona, esta persona y esta persona lo que tú quieras por ahí para allá son unos fantoches que se han mentido y lo que tú quieras se entiende mejor tu mensaje. Quizás por eso quizás por eso es que no lo que veo en el chat. pero si yo digo todos y especifico nombre fíjate si yo digo todo y especifico nombre los que quieran sentirse aludidos es porque tienen culpabilidad. No, 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 no. Bueno, ok. Un momentito antes que Carlito Madrid se vaya. Sí, sí. Un momentito antes que Carlito Madrid se vaya. Un momentito. Tú has hecho alguna directa de El Mundo García, de Yadir Escobar, de estos personajes que yo lo veo un poco que defienden la dictadura. ¿Tú has hecho algo? ¿Le has buscado información o no? No, es a modo de curiosidad. En su momento, Darwin, ya yo lo tengo todo preparado. En su momento. Quiere decir que tú vas a sacar información de ellos. Carlito, no sé si a ti te soprende el nivel de información que tiene Donatello. Donatello pudiera crear una chía. Darwin, mientras tú estás hundiendo, Darwin, mientras tú estás hundiendo, yo vivo para esto en las redes, mano. ¿Por qué tú crees? Darwin, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú crees que no ha existido una de esta gente que yo ataque y que además a mí me haya bochonado en las redes sociales? Porque no quieren darte protagonismo. No sé, digo yo. Porque no quieren. No, porque saben que no pueden. Porque cuando yo los ataco, los ataco con la verdad. Porque saben que no pueden. Está bien. Yo, yo, y ya para despedirme, que debes tener un montón de personas esperando. Yo, te repregunto otra vez, tú has sugerido que yo tengo algún tipo de culpabilidad por algo. O fue idea mía o también es una interpretación mía. A ver, a ver, hermano, mira, que no sé, a ver, ¿cómo tú te llamas? Carlos. Carlos. Ok, Carlos, mira. Carlos, si llega un hombre aquí y dice todas las personas que están aquí se robaron la pintura a un almacén y especifica fulano, 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 fulano y da nombre. Tienen que responderme por esta pintura y alguien salta y se molesta. Hay que analizar por qué cosa hay. Porque si no dan el nombre mío, a ver, si entra un, a ver, si entra un nombre, a ver, claro, si, a ver, yo no he dicho que eres tú. Ese es el tipo, exacto, ese es el tipo de actitudes que funcionan a partir del todo que dijo antes. Es lo que estaba diciendo yo cuando comencé de poner la mierda delante del ventilador para expandirla y luego no ser responsable del reguero. Es justo eso lo que está haciendo ahora mismo. No, yo no estoy haciendo, yo dije todos estos y menté nombre, hermano, todos estos y menté nombre. Ahora que tú te lo habías querido con esto para ti fue tu problema, hermano. Y luego me dices, y luego me dices, yo no dije tu nombre, pero a lo mejor tú también tienes culpa. Yo también porque saltaste. Ok, ya, 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 ok, ok, gracias. Creo que está claro. Bendiciones. Creo que está claro. Dale, dale. Gracias, hermano, gracias, muchísimas gracias. Gracias por conectarte, gracias por siempre estar ahí. Gracias, hermano. Cuídate mucho. Dale. Bueno, ahora delante de todas las personas, voy a entrar a todas las personas que me quedan aquí, por favor, sean breves, me queda media hora porque tengo que irme a trabajar porque yo sí trabajo. Le voy a mentar a todo el mundo. Recuerden que mañana estaré a la una de la tarde por la página El Mundo de Darwin y por mi canal de YouTube El Mundo de Darwin. Estaré ahí haciendo la directa sobre esto y respondiendo las preguntas que me quieran hacer a mí y que me hicieron ya aquí en una pequeña sección que abrí para que me hicieran preguntas para responder la mañana en mi canal. Estaré los martes y jueves en El Mundo de Darwin a la una de la tarde. Dicho esto, recuerde solamente si usted tiene un libro o quiere publicar cualquier cosa, por favor, editorial Rivadeo. Vaya ahí, el número de WhatsApp, cualquier información, contactarnos con nosotros. Muchísimas gracias. Así que voy a seguir con mi siguiente invitado. Recuerden, por favor, rápido, conciso y voy a entrar a la mujer. Buenas tardes. Hola, desde Alemania otra vez. Buenas noches. Buenas noches. Ana von Cuba. ¿Qué significa eso? Ana von Cuba. Sí, Ana von Cuba. Para mezclar al alemán con las cosas que estamos haciendo. Antes de que te vayas, recuerde a todas las personas que te siguen, por favor, recordarles que recuerde que ya tienen subtítulos en alemán. Nuestras directas aquí, todos nuestros videos tienen subtítulos en alemán, así que pueden ver todas las entrevistas y todas estas cosas. Van a tener subtítulos en alemán para que lo compartas con tus amigos y también, por favor, contactarte conmigo para si tienes algún canal o algo de eso, hagas lo mismo y puedes esparcir tu semilla por toda Alemania que esta es la idea que nosotros queremos. De verdad que sí. Ok, te voy a dar tu... Rapidito, verdad que me hace falta porque muchas personas en alemán me preguntan, Ana, ¿qué estás diciendo? Me gustaría saber y te cuesta un trabajo explicarlo. Gracias. Comunícate conmigo por la página El Mundo de Darwin y ahí yo te daré las instrucciones por donde te tienes que meter y qué es lo que tienes que hacer para que le llegue en alemán a todo el mundo y seguir esparciendo las semillas para darle más duro a la dictadura. Así que te voy a dar tu 90 segundos, ahí está. Mira, yo le iba a hacer una pregunta a él, o sea, no es una pregunta, realmente te voy a dar un consejo. Las personas que estamos denunciando y que estamos siguiendo a todos los influencers, a todos los youtubers, a todas las personas que denuncian, nosotros no necesitamos ninguna contrainteligencia. Es decir, que te voy a decir que el dinero que tú te gastas en pagarle a la gente para que estén siguiéndolo a ellos, gástatelo mejor a ayudar, por ejemplo, a los presos políticos. Es tu forma de luchar. Nosotros no necesitamos contrainteligencia porque los cubanos tenemos suficientemente capacidad e inteligencia y estudios para darnos cuenta de los seguidores que es lo que no es favorable a la lucha. Más allá de lo que ellos puedan hacer, un fake news, como dices tú, algo que pueda ser mentira, nos enfocamos en que todas las personas que puedan sigan luchando. Y por otra parte, cariño, en vez de denunciarlos a ellos, denuncia lo que está pasando en Cuba, denuncia las mentiras que dicen en el noticiero, denuncia los engaños que le hacen al pueblo. Si tú realmente estás luchando por una causa, oye, lúchalo justamente y lúchalo con la verdad, pero no contra ellos, sino contra quien se lo merece. Me parece que tus energías, esas energías que tú estás gastando en eso, nosotros de verdad que las necesitamos, pero para la causa real. ¿Qué es contra la dictadura? ¿Qué es contra el PSC? ¿Qué es contra los militares? No con las influencias, Pipo. Si nosotros no necesitamos contra inteligencia, de verdad te lo digo, es lo único que te voy a pedir. Tú lo haces como quieras, pero piensa que vas a ser uno más de nosotros. Si entonces, en vez de apoyarlos, te unes a luchar y a denunciarlos a ellos. Ok. ¿Algo que decir, Donatello, por favor? Sí, claro, por supuesto. Mira, a ver, todo este tiempo que yo me acredito, por ejemplo, yo no puedo estar al lado de hipócritas y mentirosos. No me naces. ¿Tú quieres decir por qué? Espérate, déjame contestar. ¿Tú quieres decir por qué no te puedo estar al lado de hipócritas y mentirosos? Por ejemplo, están provocando que el pueblo de Cuba se tire para la calle a reclamar una supuesta donación. ¿Han puesto prueba de que esa donación verdaderamente está en Cuba? ¿Con una foto de Google montada? ¿Una llamada que sabrá Dios quién preparó que no presentaron ni el número de teléfono donde llamaron del puerto de Mariel? ¿Dónde está un papel de la aduana con el número del contenedor? ¿Dónde está la agencia que promovió eso? ¿Dónde está la aprobación de la Casa del Tesoro en los Estados Unidos que me promovió meter ese barco para adentro de Cuba con esas donaciones? ¿Dónde está el dinero y el comprobante a quién se le pagó la estancia en ese barco? La naviera que transportó ese barco. ¿Dónde están todas esas pruebas? Ok, un momento, un momento. ¿Y están exaltando un barco para que tire para...? Un momento, un momento porque ya no te pregunto eso. Ya lo que te dijo ¿por qué no te unes a nuestra causa? Porque son unos mentirosos. Yo con mentirosos no me uno. Yo me uno con los que quieran hacer las cosas por amor y no metan mentiras. Ok, ok. Supongamos que... Pero es que entonces no te preocupes por la mentira de ellos. Preocúpate por las mentiras de los que están... Mira, mira, aquí lo que se te está pidiendo... Mira, Donatello, mira. Donatello, mira. Aquí lo que se está pidiendo es lo siguiente. Si tú no quieres unirte a nadie, perfecto, no te unes a nadie. Ya, todo el mundo es un mentiroso para ti, no te unes a nadie. Pero enfocas tus cañones directo, completo, sin... En su momento. Ah, en su momento. En su momento va a ser... Claro. En su momento. Pero es que el momento... Mira, la directa que nadie le ha hecho al mundo. Mira, la directa. Mira, la directa que nadie le ha hecho al mundo se la voy a hacer yo. Ok. Con video, con una pila de cosas. La que nadie le ha hecho al mundo. Ahora, ¿qué pasa con esto? En su momento. Ok, perfecto. Porque a mí no se me puede tapar ningún detalle. Mira, discúlpame, ya me voy a hacer de pie otra gente. Sí. Un momentito más rápido. Mira, el momento es ahora. Ahora la dictadura está en Jaquemate. Uno más cuenta más. Yo lo que hago y las denuncias que hago las hago por mí, por mi corazón, porque yo veo sufriendo mi pueblo. A mí no me importa si la otra gente lo hace bien. Pero ¿en qué tú te basas? Yo soy la que la tengo que hacer bien. ¿En qué tú te basas? ¿En qué tú te basas para decir que el pueblo de Cuba, que la dictadura está en Jaquemate? Dame un logro porque en Jaquemate no tienen dinero o no están en Jaquemate la dictadura. Están llenos de deuda, no tienen dinero. La opresión, la opresión que tienen ellos ahora mismo es señal de que están en Jaquemate, que tienen que seguir oprimiendo. Yo personalmente también creo eso. Yo también pienso eso, que están en Jaquemate. En Jaquemate no, es que están en zona para darle Jaquemate. Hay que darle Jaquemate todavía. Ok, dicho esto, dicho esto, muchas gracias, Ana. De verdad que sí. Comunique conmigo en la página El Mundo de Darwin para darte los tips para que llegues allá y poder esparcir más la semilla que es lo que quiero yo. Espero que todo el mundo se une en esta batalla para yo darle los tips. No lo voy a dar público, por supuesto, a todo el que esté interesado que venga, yo se lo doy y usted va a ver qué rápido vamos a crecer. Gracias, de verdad que sí. Muchísimas gracias. De verdad que sí. Buenas noches. ¿Quién es el otro, Dawi? Ok, ok. Me quedan tres personas. Tres personas. Tengo a José Benítez detrás pero ya le entró. Así que voy a empezar con el otro. Ok. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes, Dawi. Por favor, te voy a dar buenas tardes. ¿Dónde lo estás viendo? Buenas tardes. Ya tú me has entrado aquí, ¿eh? ¿Tú me has entrado otras veces aquí? Claro, baby. Ajá, sí. Discúlpeme, son tantas caras. Vamos, pero bueno, al carajo. Sí, porque creo que la última vez te vi con algo extraño en la cabeza o algo así. Con una gorra. Tenía la gorra. Exactamente, por eso te pregunté. Ok, te voy a dar tus 90 segundos, por favor. Lo que tengas que decirle a Donatello, díselo con producción. Donatello. O cualquier pregunta, en tus 90 segundos, ¿ok? Ahí está. Sí, Donatello, buenas tardes. Gracias por participar con nosotros. Buenas tardes. Unas preguntas que quiero hacer. Dígame. ¿Te gusta la democracia? ¿Te gusta el abuso de género? ¿Te gusta el abuso de género? ¿Te gusta que Cuba sea libre? ¿Te gusta que tus amigos, tu familia, tu barrio, tu país tenga prosperidad, bienestar y libertad? ¿Te gusta eso? ¿Me la puedes responder? Ok. Respóndelo, Donatello. Te la puedo responder. A ver, la democracia, claro que me gusta. Todo el mundo tiene derecho a vivir en democracia. Por el segundo lugar, el abuso de género. Gracias a mí, hoy mi mujer en día vive felizmente porque estaba casada con un cubano golpeador aquí en Argentina. y yo tuve la osadía de sacarlo de aquí a las patadas dentro de su casa y quedarme con la mujer. Te lo estoy diciendo así mismo sin ningún tipo de complejo porque yo no vivo con complejo. Yo asumo lo que digo. Porque había un cubano maltratador de mujer en un país donde le abrió las puertas y lo dejó entrar y lo que no hacía en Cuba vino a hacerle a este país. Y yo le caí a patas y lo saqué de aquí. Y me quedé después con la mujer para que viniera a bajar a la mujer. Fíjate si me puede gustar la violencia de género. Ese es una. La dos. Claro que quiero a toda mi familia normalmente con una libertad donde puedan viajar y ir a donde quiera. Claro que yo quiero normalmente tener a que todos mis amigos tengan la posibilidad de viajar el mundo entero de yo poderle coger y decir ven aquí conmigo para que pase una semana y se vaya. Claro que yo quiero que los cubanos tengan un salario digno. Claro que yo quiero que los niños sepan lo que es normalmente ir a un parque o que el padre tenga la posibilidad de cogerle y montarle un avión el día de su cumpleaños y decirle vamos a ir a conocer el parque Walt Disney y llevarlo ahí al Disney World. Claro que yo quiero eso. Si tú eres ingeniero ven para acá monta tu negocio aquí y dale págame un impuesto y sigue trabajando con tu negocio y alimenta a tu familia con eso. Claro que quiero eso. Eso claro. Todo el mundo lo quiere. Ahora te pregreso esas preguntas porque si tú miras al gobierno cubano a la dictadura al régimen a esos hijos de la mano de por ir para allá que no se merecen ni la selección lo que tienen con el pueblo de Cuba es un abuso si tú no lo analizas tienen el poder los maltratan los humillan le dan comida le dan un pedazo de pollo y después le dan una flor y tienen que aplaudir y si no están de acuerdo con él que le dan maltrato por tanto y demás si estamos fuera no importa acuérdate que el silencio nos hace cómplices si nosotros que no estábamos adentro estuvimos ciegos nos tenían oprimidos yugados y no nos podíamos hablar por miedo a perder un poquito de dinero para poder mantener a nuestra familia pero si estamos aquí a mí no me interesa entrar a mi país y Dacuí se lo sabe porque yo se lo dije otra vez el día del cumpleaños de mi madre yo no sé si la pueda volver a ver porque estoy todos los días en todos los lugares hablando mal de la dictadura porque es un abuso lo que tienen con el gobierno con el pueblo ese gobierno nos está masacrando a nuestra familia y por tanto todos tenemos algo que perder y todos fuimos culpables tenemos que seguir hablando tenemos que seguir denunciando por tanto y demás la causa tuya es nuestra causa también no es solamente que tú tengas que es verdad un momento un momento ya Reynaldo del Toro gracias de verdad por entrar de verdad que sí tengo que cerrar el programa en 10 minutos y me quedan como 5 personas déjame decir algo déjame decir algo Reynaldo hasta que se vaya yo mi pregunta pero Gonzalo Moreno se acaba de convertir en un nuevo miembro gracias muchísimas gracias pero la verdad que sí cuando yo convoqué a 150 personas con todos los pasajes para ir a Cuba a protestar en el aeropuerto José Martí porque nadie confía en ti me imagino pero eso es invasión pero eso es invasión otra cosa ustedes están eso es invasión eso es invasión quién dijo eso mira vas a llegar mira analiza vas a llegar a un país que es una dictadura nada más llega y me dicen me estás invadiendo te retienen ahí y preso porque fuiste a atentar aunque vaya mira sin un pintalabio vas desnudo y te van a a jugar por agresión analiza y quién te dijo y quién te dijo y quién te dijo que a ver yo entiendo que por la dictadura lo van a tomar así pero por las leyes internacionales en el mundo entero quién te dijo que el aeropuerto José Martín es tierra de Cuba y dónde está si ellos se caen en las leyes internacionales tú me vas a decir a mí cuántos cuántos han matado en las presiones yo te entiendo a ver espérate a ver espérate a ver a ver yo te entiendo por la parte que tú me lo quieres decir pero ahora yo te pregunto el aeropuerto tú crees que el aeropuerto de los Estados Unidos sea tierra americana los aeropuertos son fronteras los aeropuertos todos son fronteras por eso entonces ahora tú pararte ahí no hacer inmigración armar una protesta listo chavos que sea el Estado Internacional ok no no un momento un momento antes de seguir porque ya estamos brincando de tema y no quiero brincar el tema por favor que me quedan 10 minutos para conversar muchas gracias de verdad que sí muchísimas gracias Reinaldo del Toro muchísimas gracias de verdad que sí por entrar y gracias por apoyarnos siempre ok libertad unete hermano unete eso es lo que queremos gracias de verdad que sí no di vida unete gracias no yo no di discúlpame por haberte cerrado ok vamos a entrar por favor me quedan me quedan tres personas o sea Benite si me queda tiempo te entro si no te voy a tener que cerrar discúlpame pero ya entraste una vez así que voy a entrar a la mujer que tengo una mujer aquí creo que sí es una mujer así que con todos ustedes su buenas tardes su yo no di por haberte cerrado ok buenas Dawin buena mira si tienes algo tiene super rápido si pero tienes algo por detrás ahí en la pantalla o algo que se escucha mi voz tienes un televisor abierto o algo mujeres ¿tienes algo mal ahí que me estás viendo con un canal abierto o algo así no sé se trata ahí de la pantalla o algo que se escucha que no tengo mucha luz pero bueno esto es rapidito Dawin ok no se te escucha no se te escucha todo tu canal si tú mira te voy a sacar vuelve a entrar otra vez vuelve a entrar otra vez para con el mismo link es decir trata de arreglar eso y que se está escuchando un delay ahí extraño y no se escucha bien lo que estás haciendo ok está viendo está viendo el video por dos celulares dos celulares diferentes ok ok voy con Fulano Natal buenas tardes Fulano Natal buenas tardes ¿me escuchas? si te escuchamos aquí ¿cómo estás? tú sabes como si yo no no preguntas no preguntas no preguntas que que no me interesa la respuesta pero si me gustaría hacer un comentario te voy a tomar los 90 segundos para que ser justo ok ahí está bueno primero que me lo escribí pensé que no iba a entrar pero eso eso es como la frase favorita mía el colega no está tan mareado pero definitivamente está confundiendo la gimnasia con la magnesia y esto no es solamente para él es para todo el mundo porque es un fenómeno que viene lo que pasa es primero con todo respeto la culpabilidad que tienen y tenemos muchos cubanos de la venezolana en Cuba y creemos que como no lo hicimos en Cuba no lo tomamos el fuera esa es una la segunda es la tiene toda esa información que tiene sea buena sea real o no que no ha podido probarlo pero la tiene la tiene personal y micro o sea la tiene la de él su experiencia su cosa y no sabe cómo manifestarla y encontró como un huequito como han hecho varios ya o han tratado a hacer varios es decir ok la cadena aquí porque ya se hace youtube le gusta las redes sociales también se hace con eso y dice cuál es lo que puedo hacer de la hora para ganar seguidores que sea la manera más efectiva porque mi opinión personal no tiene la capacidad de ponerse del lado correcto porque para eso también que tiene información hay que tener más valor hay que tener un montón de cosas o sea hay que tener educación también hay que tener un montón de cosas para defender algo contra algo tan fuerte como es la dictadura él no está defendiendo la dictadura pero no se pone en contra porque no cree que tiene los recursos para eso y se le hizo fácil por eso en contra de todos los youtubers esa es mi opinión ok algo que decir Donatello por favor sí claro por supuesto mira fulano de tal primero que todo bendición a su familia y gracias por estar muchas gracias segundo yo llevo cuatro años en las redes sociales redes sociales que llevo cuatro años que a mí todo el mundo me conoce como un desgraciado en las redes sociales porque yo no soy de hablar yo soy de hacer y siempre he dado prueba de que hago en las redes sociales y todo el mundo me conoció tú preguntas el criterio mío en las redes sociales y es más descarado que hay es más juzgado que hay es más malo que hay es más desagradable porque siempre hice ahora sí claro que me siento curioso porque fueron etapas de la vida donde ofendían a mi familia ofendían a mi mujer y si yo tenía que mandarte a meter bueno no voy a entrar en esos detalles pero bueno ya para lo que voy aquí a ver qué es el tema que estamos hablando mira yo no es que encontré un hueco porque yo ni defendo la dictadura ni defendo para el otro lado lo que está bien está bien lo que está mal está mal todo el mundo en Cuba sabe que hay hambre que hay miseria y que hay necesidad yo fui causa de una deportación yo fui causa de que el gobierno de Cuba me mató dos primos míos en el atentado de Barbados cuando nada más y nada menos venían los escrimistas fíjate yo fui causa de una deportación de Cuba en el año 2002 con tres mil pesos de multa puesto y un año prohibido entrar en La Habana yo este que está aquí con el carnet de entidad mío que dice registro civil plaza la revolución y porque vivía en Ciudad Ávila me deportaron de Cuba y yo fui deportado y obligado a salir de La Habana por un año ahora que pasa con esto lo que pasa es que a mí no me gusta la hipocresía y que jueguen con la gente a los hombres se le abran de frente a los hombres se le abran de frente ok a los hombres se le abran de frente a los seguidores no se manipula a los seguidores ni se juega con los seguidores los seguidores que yo tengo son poquitos unos dos mil y pico que me cerraron una página cuando empezaba a mentir a toda esta gente pero tú quieres por qué la cerraron porque sabían que todo lo que le estaban poniendo era verdad ahora yo por suerte y por desgracia para jugar en las redes sociales yo tomo esto como un juego y una diversión yo tengo gente en el mundo entero para yo buscar la información que quiero y hacer lo que quiero que no te quepa dudas ok gracias el mismo respondió el mismo respondió él no es serio está jugando así que no le hagan caso si yo estoy claro yo estoy jugando si claro lo vas a decir si si esto es un juego claro gracias bueno para nosotros para nosotros no es un juego sí claro hay que tener mucho cuidado con eso porque para nosotros no 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 yo digo que es un juego dale ya viste ya el mismo se dijo dale 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 es lo que se está diciendo un juego esto es un juego gracias 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 hermano gracias seguimos dando la dura la dictadura gracias dale vamos te voy a entrar la última persona jose benite discúlpame de verdad que si ya entraste una vez no te voy a poder entrar esta última vez porque tengo que cerrar el programa ya y voy a entrar con su la última persona hola su cómo estás ok bien ahora sí esto es rapidito porque me tengo que ir para el trabajo ya voy a dar tu 90 segundos rápido ahí para que mira yo no lo voy a ofender a él porque yo creo que no se debe ofender a nadie estos son programas democráticos a donde uno puede decir todo lo que uno piensa pero yo sí le voy a decir a él que está ofendiendo al cubano tú sabes por qué porque ya no se necesita pagarle a nadie allá en Cuba para que nos diga qué cosa es lo que está pasando una porque nuestra familia la está sufriendo diario otra porque nosotros aquí la estamos sufriendo también otros diferentes problemas como por ejemplo tener que mantener a un gobierno para poderle mandar dinero a tu familia ¿entiendes? entonces a mí me parece que es ofensivo que tú me digas a mí que nada de lo que yo viví nada de lo que yo experimenté como cubano en Cuba es mentira entonces Cuba es una falta de respeto total al pueblo de Cuba y a nosotros los cubanos ¿me entiendes? no sé qué tiempo te llevas afuera pero vos solamente te llevas un año y déjame decirte una cosa que yo trabajé ¿entiendes? yo fui colaboradora yo fui maestra en Cuba yo sí hice un trabajo social en Cuba yo no puedo decir mi trabajo social solamente ganaba 367 pesos ¿ya? yo sé tú a mí no me tienes que decir lo que está pasando Cuba o lo que pasó yo siendo cubana fuera de Cuba porque yo lo estoy sufriendo y tú no me tienes que decir a mí que yo tengo que pagarle a un youtuber o a un influencer para que me diga a mí lo que está pasando ellos lo hacen porque está claro porque está en todas las calles cubanas todos los problemas pero una cosa te voy a decir si tú pretendes ser influencer si tú pretendes tener seguidores tienes que ir trabajando en el speaker en cómo tú vas a llegar a ese pueblo porque déjame decirte diciéndole al cubano que lo que vive real no es así realmente no eres confiable y entonces personas como tú son las que confunden a los que realmente necesitamos que llegue la información que estos influencers que tú dices que son falsos son los que están haciendo el trabajo y que son pocos y que son pocos y que necesitamos que esos pocos se enfoquen en el tema real hacerle conciencia al cubano abrirle la mente al cubano a los temas importantes que es defender sus derechos humanos y tú que pretendes influenciar en ellos tú no tienes pretensión o hacer ese trabajo o al menos no lo vas a hacer como lo necesitamos después de tantos años 61 años hay que ser bien hay que tener pedagogía para eso de hecho no todos no todos pueden influenciar y no todos pueden hacer ese trabajo esto es un trabajo pedagógico ¿me entendiste? pedagógico y psicológico porque el pueblo cubano está traumatizado psicológicamente yo he hablado sobre eso sobre la sociedad cubana yo he hablado sobre eso la sociedad cubana yo pienso que estamos me incluyo y me imagino que todo o no piensan pero se lo imagina estamos un poco como que quebrantado por dentro y tenemos que aprender a sanar esa herida me están diciendo en el chat Darwin ¿por qué tú traes a estos personajes? caballeros si tenemos que hacer democracia vamos tenemos que queremos una Cuba que quema a todo el mundo tenemos que traer a todo el mundo y yo quiero hacer eso disculpe igual ya me voy ya estos personajes nos sirven para saber lo que hay dentro de la mente cubana para poder entonces influenciar de la manera querida para que ustedes los influencen sepan qué cosa es lo que influye de manera negativa en la mente del cubano que no los deja ni siquiera defender sus propios derechos ¿entiendes? para eso sirven estos personajes son muy importantes también yo los traigo y lo gracias 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 de verdad que sí gracias creo que eres miembro de nuestro canal muchísimas gracias de verdad que sí gracias de verdad que sí lo juro a todos porque también quiero saber qué piensan y qué piensan las personas que van ahí gracias mi vida gracias gracias seguimos dándole duro a la dictadura gracias Donatello de verdad que sí te agradezco muchísimo que hayas venido y que hayas dado tu criterio algo que decir antes de irte por favor sí sí claro primero que nada no entendí para nada la pregunta de esta señora pero bueno a ver quién ha dicho a esta señora o en dónde oyó esta señora que yo dije que la realidad que se vivía en Cuba era mentira fue lo que yo entendí porque yo en ningún momento he dicho que lo que ella vivió en Cuba y lo que ella hizo en Cuba era mentira en Cuba se vive con hambre miseria y necesidad en Cuba se vive con un salario de 8 dólares mínimo 12 dólares mínimo cuando no alcanza para nada en Cuba tenemos una Cuba que donde aquel que tenga poder de monetario un familiar un familiar en los Estados Unidos en el cual viaje normalmente y puede ir a Cuba a ver a su familia y coja 20 dólares para ir a un médico el que está normalmente el cubano de a pie adentro de una clínica se queda el que llegó de afuera y pagó es el que entra y se atiende eso lo vamos a estar aquí que vamos vamos a estar aquí no en la colepa ahora lo otro señora que le voy a decir es lo siguiente primero que nada yo no me siento influencio segundo que nada yo no soy figura pública yo soy una persona más que engancha su celular y hace videos y hace sus cosas y pone los detalles de la gente las cosas que no ve pero ahora le voy a explicar algo para hacer estos videos no hay que estudiar simplemente hay que ir con la verdad no se puede cambiar si tú normalmente estás acostumbrado como le dije ahorita al otro señor a fumarte un cigarro o una directa no me venga con moralismo de cuello y combate sentarte aquí a darme clases fisiológicas de esas ni palabrita de esas edicionarios porque tú no eres esa persona se habla real y como es hoy en día a mí me causa risa cuando muchas personas en el mundo salen y ninguno nunca gineteó ninguno nunca robó ninguno nunca hizo nada todos son estudiantes de la universidad todos son médicos y todos son no sé qué y su verdadera ¿tú estás refiriendo a alguien específico? Otahola Otahola ok a mí me gusta que me hables así que diga Otahola claro Otahola ahí está la foto que no se mienten eso no es montaje eso es real ahí está la foto foto con Pablo Milané foto con Silvio Roríe foto con Luvia María Evia foto con el otro con el otro con el otro y ahora el que más odio tiene la dictadura de Mari cuando estaba en Cuba no tiraba un cícero y ahora no mames desde aquí vamos a dar de muela dice Guerrero Cubano Darwin pon el link de este fantoche para acribiarlo con la verdad lo siento sí dile que me ponga el link dile que ponga el link mío no tú sabes por qué aquí tenemos una regla aquí tenemos una regla que hay que dar la cara Donatello no va a dar la cara es decir Donatello no de verdad que sí de verdad que sí te agradece ok mira tú quieres que te diga más hipocresía que la que te voy a poner ahora mismo mira mírala para que tú veas y séme sincero y disculpa si te molesta cuánto tú y los que están aquí pero es la realidad ok mira nos vamos de un país donde nos reprimen nos vamos de un país donde nos obligan a muchos a irse nos vamos de un país donde nos quitan nuestros derechos nos vamos de un país donde nos tienen trabajando como perro para con ese país poder enriquecer los bolsillos de esa gente llegamos a un país libre como los Estados Unidos nos dan la posibilidad de entrar a los Estados Unidos Argentina, Brasil a Canadá a todos los países del mundo entramos metiendo mentiras y cuando no tenemos un seguro médico no tenemos un dinero para ir a un estomatólogo no tenemos un dinero para hacer un chequeo médico nos montamos un avión por un fin de semana y vamos a pagar 20, 30 dólares a esa dictadura que decimos que la medicina es una mierda para que nos atiendan porque no tenemos dinero en el país y no tenemos las manos que nos van a comer un momento un momento volvemos volvemos otra vez a la generalización de las cosas ok no generalices todo porque no todo el mundo hace eso yo no te estoy diciendo todo yo no te estoy diciendo todo pero cuando sueltas un mensaje así parece que es todo no porque yo no te puedo poner nombre porque no tengo control de todo el que viaja exactamente algunas personas hacen estas cosas lo que te digo ok pero lo que estoy diciendo me entiende como es la historia entonces muerden la mano que entran transmitiendo mentiras a los Estados Unidos después se dedican a defender la dictadura no no ya yo también yo estoy en contra de todo eso donatelo de verdad te agradezco te agradezco grandemente que hayas estado aquí con nosotros y recuerden siempre que esto es un sitio donde no me interese a tu ideología sino la opinión gracias la dictadura igual que nosotros ok gracias hermano ok caballero mire para todas las personas que me ven y me siguen y hablan conmigo mire yo yo personalmente lo que quiero es crear una democracia una democracia donde que vemos todos que seamos cubanos sentar un terreno donde podamos hablar todos a mí yo no estoy de acuerdo con nada o casi nada de lo que ha dicho donatelo aquí no estoy de acuerdo pero sin embargo yo lo enfrento y se le digo yo no estoy de acuerdo contigo él me dice yo no estoy de acuerdo contigo y seguimos adelante no hay ningún tipo de problema verdad que suena engorroso oír mensajes como eso y da impotencia principalmente a las personas que están en el chat se siente impotente porque le quieren decir algo y no puede no yo no me siento así porque yo puedo decírselo es verdad yo lo comprendo pero tenemos que aprender a vivir en democracia tenemos que aprender a sentarnos tenemos que aprender a poner la democracia delante de nosotros de verdad que sí tenemos que empezar a aprender a escuchar las demás personas y a veces yo traigo personas como donatelo que no son populares en las redes sociales o por lo menos eso es lo que creo yo lo siento aquí hablamos y usted se puede llevar una idea de quién es donatelo y decirle este tipo está muy mal porque estamos mal somos una sociedad que está un poco quebrantada de verdad que sí y tenemos que aprender a trabajar y autosanarnos retroalimentándonos del trabajo de todos nosotros así que recordarle que mañana recuerden todo lo que pasó hoy y otras preguntas que me han hecho ahí que puse una pancarta para que me hicieran preguntas mañana a la una tarde en el mundo de Darwin estaré respondiendo todas esas preguntas para ustedes está abriendo línea y todo el mundo podrá hablar no habrá restricciones de tiempo así que va a ser muy especial recuerden en el mundo de Darwin ok en el otro en el canal mío en el mundo de Darwin en el canal de YouTube el mundo de Darwin y en mi página de Facebook el mundo de Darwin a la una de la tarde estaré haciendo una directa seguro no van a ir muchas personas pero igual la voy a hacer y voy a compartir con ustedes lo que pienso y voy a traer dos o tres cositas que quiero compartir con ustedes de verdad que sí lo quiero mucho muchas gracias a todas las personas que donaron todo ese dinero será inyectado en este canal así que de verdad que sí muchísimas gracias que se hicieron a todas las personas que se hicieron miembro de este canal y me voy a despedir como siempre lo hago si eres cubano esta es tu casa si eres cubano canadiense esta es tu hogar pero si eres cubano canadiense o de cualquier parte del mundo y quieres una Cuba democrática y me voy a despedir como siempre lo hago con el apóstol diciendo todo al fuego hasta el arte para alimentar la hoguera de la libertad así que de verdad que sí los quiero un abrazo y que te pasen muy buenas tardes interöstando con ustedes ponédate que ya estamos en la red interота con ustedes el programa que más se ve más buscado de que todos prefieren inter sodium con ustedes entren rápido los invitamos para que se entres interna con ustedes de Canadá para Cuba y para este mundo dale que se vaya interna con ustedes esto es esto es interna con ustedes el programa que más sexy interna con ustedes ¡Chao!